Bueno, te lo decíamos antes de ir a la pausa, dentro del contexto de la presentación, de la inauguración del Polo de la Mujer en Villa María, se recibió la visita de la mamá de Candela Rodríguez, que tuvo un mano a mano con nosotros. La ciudad de Villa María por estos días tiene la grata presencia de Carola Labrador. ¿Quién es Carola Labrador? La mamá de Candela Rodríguez, un caso que fue realmente emblemático para la sociedad argentina en los últimos años. Nosotros vamos a hablar con Carola, que está pasando algunas horas en la ciudad de Villa María, para que nos cuente las sensaciones después del juicio, juicio que sucedió hace algunos días, nada más, allí en la ciudad de Buenos Aires. Carola, el agradecimiento, por supuesto, por acercarte al micrófono de UNITV. Bueno, primero, ¿cómo estás? Más tranquila, más tranquila. Gracias a ustedes por recibirme, Villa María Hermoso. Bueno, y la señora Alicia Pérez Uti me invitó, así que bueno, acá estamos. Vamos a ir a ser panelistas con otras mamás y vamos a contar, bueno, nuestra experiencia. El juicio fue, bueno, lo que esperábamos, le dieron perpetuo al asesino y al violador de Candela y al otro asesino también. Y bueno, esto recién empieza, porque ahora viene el juicio a la policía de la provincia de Buenos Aires, el juicio al fiscal Tabolaro, y bueno, ni este juicio ni los que vienen van a devolverme a mi hija, pero es como yo le prometí un día que se iba a hacer justicia, y bueno, estábamos haciendo justicia, así que... ¿Por qué crees que tardó tanto la resolución del caso o la llegada al juicio? Porque fueron seis largos años los del juicio. Y por la connivencia con la policía, el poder político de ese momento, esto fue en el 2011, era próxima a la selección que tenía que ganar el gobernador Scioli en ese momento. Y toda la connivencia que se comprobó en el juicio que había con la policía, la política y la droga de Urlingan y de Villa Tesey, donde vivíamos nosotros. Cuando terminó el juicio, hace algunos días nada más, te escuché decir que encontrabas en algún lugar algo de paz. Sí, 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 porque yo seis años luché solita contra los fiscales, contra la mafia, la policía, contra la política, y era un poquito... sí, un poco de paz encontré, porque aparte yo tengo dos hijos más, y fue como que estos seis años me aboqué al juicio de Cande y los abandoné un poquito, así que ahora vine acá a pasar unos días con ellos también, así que ellos vienen ahora a Carlos Pais, y bueno, vamos a quedarnos unos días acá a descansar y después seguiremos la lucha hasta que caigan todos. Carola, ¿qué recuerdo te trae aquel momento? Particularmente lo tuve que cubrir desde el principio al caso, allí en Urlingan, recuerdo la cantidad de gente, la masividad de gente que te apoyó en su momento, cuando la nena estaba desaparecida, aquellos días donde no la podía encontrar la policía, ¿qué recuerdos te trae el apoyo que tuviste de toda la gente a lo largo y a lo rancho de todo el país? Tristez, triste, lo recuerdo. O sea, en estos seis meses tuve que volver al psiquiatra, porque bueno, fue cada día recordar cada momento, el día que la encontré, y fueron tristes, recuerdos muy tristes, más que nada el día que la encontré, que fue, yo siempre creí buscarla y encontrarla viva, siempre pensé que la iban, nunca pensé que la iba a encontrar, como la encontré, ¿no? Y bueno, fue recordar estos seis meses, fueron durísimos, porque fue luchar contra los fiscales que estaban en contra de nosotros, yo sigo con el abogado, el doctor Bulando, que siempre me acompañó desde el principio, y era luchar con los abogados del estudio del doctor Bulando, contra toda la fiscalía, y contra los abogados de los detenidos, y contra los detenidos que se rieron seis meses en mi cara, así que... Carla, ¿estás al tanto de que en la ciudad de Villa María, y sobre todo en la zona, ha habido varios femicidios, y en un porcentaje realmente muy alto en el último tiempo? ¿Qué opinión te merece esto? Sí, no, no es terrible, es terrible, en todos lados, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Porque yo tengo la suerte de poder ir y hablar con muchas mamás, de casos que no los conoce nadie, bueno, el ni una menos, para que no te pases, siempre estoy ahí presente, y hablo con gente que no sale en la tele, y que es terrible lo que estamos viviendo. Tenemos que criar hombres, yo tengo dos hombres, tenemos que criar hombres que respeten a la mujer, hombres que sepan que la mujer es importante, que hay que darle un valor importante, que a la mujer se la cuida, no se le pega, y tenemos que criar mujeres que sepan hacerse respetadas.